Bueno, nos vinimos hoy a la esplanada de la Intendencia porque hasta este lunes se estarán, te podrás acercar a donar libros que quizás disfrutaste muchísimo en algún momento de tu vida y ahora los tenés en desuso en la biblioteca pero que están en lindas condiciones y querés que alguien más los disfrute. Se han donado ya más de 4.000 ejemplares en los puntos de recepción instalados en la esplanada de la Intendencia y serán trasladados a ollas populares y a la red de bibliotecas de la Intendencia. Hoy será el segundo traslado, el pasado miércoles 2 de junio hubo un primer traslado de estos 4.000 ejemplares donados a la Biblioteca del Castillito del Parque Rodó y acá hay gente que está donando. Yo también me traje libros que quiero donar. Lo bueno es que nosotros cuando llegamos estaba desbordando todo, ¿no? No, es impresionante. Se estaba desbordando todo de la cantidad de donaciones. ¿Le queda más cómodo que los doña acá? Buenazo. Se estaba desbordando tanto, tanta gente que quiere compartir lo que ya disfrutó. Qué bueno, qué divino. Que la verdad es que ahora ya tienen que hacer desde bien tempranito, ¿viste? Vaciar un poco las buzoneras porque estaba complejo el asunto. Y por acá uno de los encargados de esta movida. Contanos un poco dónde van a ir estos libros. Estos libros van para el Castillo del Parque Rodó. Ahí se procede a hacer una desinfección de los mismos y después una clasificación y selección. Y de ahí pasan al acervo de las bibliotecas itinerantes, que es el proyecto que está llevando libros a las ollas populares. ¿Qué onda la recepción de la gente cuando llegan los libros a las ollas populares? Y bueno, nos ha sorprendido. Fue impresionante eso porque al principio cuando arrancamos ya en el lejano abril del año pasado había un poco de dudas con respecto a eso porque ya sabemos cuál es el motivo por el cual una persona se acerca a una olla. Y sin embargo funcionó, funcionó porque también de alguna manera le estabas dando algo de dignidad a la gente. Va a la olla, se lleva un libro para leer. Y después la otra parte que también funcionó fue el retorno. Esto es en base a préstamo. Se lleva un libro prestado, sabe que si lo devuelve se lleva otro libro para leer. Después esos libros que se levantan de esa olla, pasan 15 días a cuarentena y van a otra olla popular. Se están atendiendo más de 80 ollas en todo Montevideo. ¿El conteo de los libros los hacen acá o los hacen en la biblioteca? No, no, se hace en la biblioteca. Mirá, mujeres que corren con lobos. Esto fue donado ahora. Lo saqué porque bueno... Buenísimo este libro. Sí, para mostrarte. Bueno, hay de todo. La selección la hacen las compañeras bibliotecólogas del Castillo allá. Primero se desinfectan. Se trabaja con, se espolvorean con, se le pone amonio cuaternario, se van separando. Después se clasifican revistas, adultos, adolescentes, infantiles. Y luego hay que inventariarlos. Y después, bueno, pasan a ese acervo. Ya te digo que es un acervo bastante completo. Hoy en la vuelta, entre los libros prestados en la soya y lo que hay en el Castillo para las bibliotecas itinerantes, que no tiene nada que ver con la colección infantil de la María Stañero Munar. Estamos hablando de cerca de 5.000 volúmenes. Que es un esfuerzo importante que se hizo con esto. Y estos libros vienen a sumar. Así que bueno, vamos a tener bibliotecas itinerantes para rato. Hasta el lunes, 7 de junio, hasta este próximo lunes, se estarán recibiendo acá en la Planada. Están acá, lo pueden traer a cualquier hora. Es ponerlos en el buzón y listo. Buenísimo. Y están colaborando con personajes que tienen ganas de leer y no pueden adquirir un libro. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la movida y por la convocatoria. Tremendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mirá que lindo el libro. Sí, tremendo, tremendo. Cami. Los libros, la mayoría en buenísimo estado, ¿eh? Sí, la mayoría sí. Porque eso también habla de la conciencia y de la solidaridad de la gente. Muchas veces, históricamente, cuando alguien dice quiero donar, lo que quiere es sacarse el clavo de la casa. Claro, y en realidad la idea de acá es donar algo que quizás a vos te hizo muy feliz o que te marcó un momento, ¿no? Que lo disfrutaste mucho y que ahora querés compartirlo con otro. Coco, me decías. Sí, no, saludalo. Porque detrás de ese barrigo está José de Enrique, uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes de la cultura, del carnaval. Sí, lo hemos entrevistado en el castillito. Sí, a José, sí. Claro que sí. Abrazo grande para él. Sí, sí, sí. Ah, no lo escucho. Pero Coco puede decir cualquier disparate. No está diciendo nada malo. No, tomalo con pinzas. Está diciendo cosas verdaderas. Qué peleador. Lo veremos en carnaval, nos veremos en carnaval. Hay que ver, hay que ver. José, hay que ver si Coco aparece o no. No sé. Hay que ver. ¿Qué es eso, Coco? ¿Ya te dices algo para adelantar? No, todavía nada, absolutamente. Absolutamente voy a salir con... ¿Saben los Gaby? Salgo con los Gaby este año. Un saludo grande, grande para ellos. Esperemos tener la primicia, ¿eh? Bueno, José, muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más por el trabajo que estás haciendo y seguramente la próxima vez no se van a ver si el parque robó. Gracias a ustedes. Un abrazo a Coco y a la Barra, que siempre están ahí al firme. Gracias. Saludos. Bueno, amigos, ya saben, tienen tiempo hasta este próximo lunes para traer sus libros que estén en buenas condiciones, que quieran compartir con otras personas para que les llegue a otras personas un buen momento que han pasado ustedes. Así que, buenísimo y muchísimas gracias a la gente que se acercó, que donó. Ahora ya vieron que las buzoneras están nuevamente vacías de lo llena que estaban, se estaban debordando los libros. Hay que llenarlas de nuevo, Cami. Por supuesto. Hay que llenarlas. Vamos arriba, nos vemos en un ratito. Beso grande, bella. Impeca, ¿eh? Dale. Y bueno, y un poco de esto de reciclar también, de reciclar un libro, ¿no? De no dejarlo tirado por ahí. Por supuesto. Y si de repente hace tiempo que no lo usás, bueno, podés agarrar y llevarlo. Y continúe su vida. Pero también importante al 0959512.